Los conductores no dan tregua. Este miércoles, el chofer de un vehículo irrespetó el paso del tren y la máquina lo arrastró más de 20 metros. La emergencia ocurrió en el cruce de la Universidad Latina en Heredia. En el carro solo viajaba un hombre que no quedó herido pese al golpe. La colisión ocurrió a 24 horas que un trailer quedó destruido en San Pedro de Montes de Oca. Para este miércoles, el Incofer le sustituyó cinco vidrios de seguridad, un cople de hierro que une las ruedas del tren y reparó la carrocería dañada. El costo alcanza los ocho millones y medio de colones. El monto lo cubre la póliza del trailer, según el Incofer.